El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo Balcón al Mundo Con el periodista Pedro Cepsec Buenos días, don Pedro ¿Cómo está usted, don Pedro? Buen día, bueno, imagínense Tenemos una tragedia atrás de otra en esta zona Sí Pebrero, la matanza en la escuela Ayer se cae este puente Todavía se teme Que hay gente muerta Entre los escombros Una pesadilla Y una ironía enorme Porque se creía que esto era Un avance tecnológico Traer el puente, la estructura principal Armada Y colocarla en una noche Esto es una tarea que normalmente Llevaría mucho tiempo Y resulta que no resistió La estructura Pesa 950 toneladas Sí Y se desplomó ayer A la una y media de la tarde Y recién conversaba con Helen Con la productora Que ustedes quieren Tanto, con tanta razón Así es Y le decía Como en medio segundo Se tarda Medio segundo A unas 20 millas por hora Que es muy suave Es una velocidad Tradicional Allí en esa calle Que tiene mucho movimiento Medio segundo Se tarda en pasar Debajo De esa estructura Y resulta que En ese medio segundo Un auto Fue golpeado En la zona del motor Y se salvaron Todos los que estaban Adelante Perdón En la cabina De los pasajeros Otro auto Fue golpeado En la parte de atrás En el maletero Por supuesto También se salvaron Los pasajeros Y varios autos Fueron completamente Aplastados Medio segundo La diferencia Entre la vida Y la muerte Tanta gente Que salió Con sus esperanzas Con sus ilusiones Con sus valores De cabeza Con sus deudas Con sus proyectos Y allí quedó Tantas familias Que se enteraron Con horror Que se había destruido Lo que durante Tanto tiempo Fue rutina Quien sabe Si hoy hay gente Pensando Caramba No le dije Cuanto la quería Porque Le pedí Que hiciera Ese mandado Cuando podía Haberlo hecho yo Y pasó por ahí Todas las cosas Que ocurren Después de algo así Pero Ahora la búsqueda De responsables ¿Cuál es la principal Responsabilidad Don Pedro ahí? Hay varios errores La compañía Que fue contratada Por la universidad Para hacer La verificación De que las cosas Estaban bien Por ejemplo No tenía Certificación Del departamento De transporte Del estado Que es una condición Básica Ahí ya hay Una responsabilidad De la universidad Internacional De la Florida Las empresas Constructoras Ahora van a ser Examinadas Muy cuidadosamente Por la agencia Federal Que investiga Este tipo De accidentes Obviamente Lo que se diseñó En la práctica No funcionó Estos son puentes Que una parte De la manera De sostenerse Son sistemas De vigas metálicas Con cables Que van entre el piso Y el techo Para evitar Que haya que poner Vigas En el espacio Por ejemplo De la calle Esto solo tenía Soporte A ambos lados De la calle Y obviamente Algo falló En el medio Del puente No resistió El peso Y se desplomó Entonces Acá va a haber Investigación Demandas judiciales Aquí puede haber Un caso de negligencia Que vaya A una corte penal Aquí seguramente Va a haber demandas En cortes civiles Por millones Y millones De dólares Este es un proceso Que en cuestión De instantes Generó la muerte Y ahora va a llevar Quien sabe Si años Para que termine Todo lo administrativo Don Pedro La responsabilidad Respecto a Quien mandó Hacer el puente Fue la ciudad Fue la universidad No No, no Esto Fíjense la ironía Esta es una calle Muy transitada De un lado Hay un campus De la Universidad Internacional De la Florida Y del otro Hay edificios De apartamentos Donde viven Muchos estudiantes Entonces Hubo varios accidentes En que fueron Atropellados Estudiantes Por cruzar De repente Sin esperar Que cambiara La luz Ese tipo De circunstancias Y entonces Durante mucho tiempo Se discutió Que había que poner Un puente Y entonces Hubo un acuerdo Entre la universidad Y las autoridades Del condado Del condado De Miami-Dade Y ellos fueron Los que pusieron En marcha Este proyecto De unos Más o menos 19 millones de dólares Sí Don Pedro Ahí hubo Un error De cálculo Estructural Según los ingenieros Nosotros Ayer hablábamos Aparentemente Con una persona Que tiene Un know-how Tiene una Experiencia Amplia En la construcción De infraestructura Aquí Con la que tenemos Y incluso Ha trabajado En el exterior Trabajo en Panamá Y nos decía Que hubo Un error Del supervisor Y en los cálculos Estructurales Porque Se supone Que Que Eso Las Las matemáticas Si se utilizan Bien No debe Ocurrir Y si la Supervisión Es correcta Eso no debe Ocurrir Claro Claro Teóricamente Esa puede Ser una Una posibilidad Es muy rápido Todavía Para determinar La verdadera Causa Porque Ya ha ocurrido En otras ocasiones Hay fallas De Materiales Es algo Tan sencillo Como que Haya Por ejemplo Una De las De las Tuberías Metálicas Que Haya tenido Alguna Falla Cuando Se instaló Para que Entonces Estuviera Soportando Menos Presión De la que Le correspondía Y el resto De la presión Se distribuyó Entre otras De las vigas Metálicas Que había Entre el piso Y el techo Del puente Y no estaban Diseñadas Para resistir Tanto Puede ser Que Algo De lo que Se instaló Aunque Estuviera Bien Calculado No se Instaló Bien Y puede Ser También Como dice Su Entrevistado Que Efectivamente Hubo Fallas En los Cálculos Y cuando Se estableció Bueno Se necesita Tanto Metal Tanto Concreto Y se Tiene que Poner De esa Forma La cuenta Estaba Mal Esta Empresa Había Hecho Otras Construcciones De ese Tipo Si Bueno Las Empresas Constructoras Son Dos Es Una Asociación Entre Una Empresa Vamos A Decir De Tamaño Mediano Y Una Empresa Grande No No sé Si Ustedes Han Tenido Oportunidad De Visitar Tampa Hay Un Puente Maravilloso En La Bahía De Tampa Que Lo Instaló Lo Construyó Una De Las Empresas Que Preparó Este Puente Que Es Una Miniatura Al Lado Del Puente De ese Gigante De Tampa Había Una Experiencia Muy Importante En Estructuras De Otras Dimensiones Incluso Muchos Mayores Don Pedro Para La Próxima Usted Debe Dar Una Pequeña Recomendación Si Se La Piden Que Cuando Menos Busquen La Asesoría De Odebrecht Don Pedro Por Lo Menos La Asesoría Don Pedro Usted Sabe Don Pedro Que Aquí Tenemos Una Oficina Supervisora De Obras Del Estado Pero En Una De Las Absurdidades Nacionales No Ella No Supervisa Sino Que Construye Entonces Aquí Se Da Una Cosa Terrible Porque Se Construye Una Escuela Caen Tres Aguaceros Y Hay Una Filtración Y Una Cosa Terrible En Un Caso Como Una Tragedia De Esta Magnitud Como La Ocurrida Que Pasa Con La Empresa Que Construyó Eso Cuál Es El Procedimiento Hasta Donde Puede Esto Llegar Que Que Se Está Haciendo Pueden Tener Un Impacto Penal Es decir Una Corte De Crímenes Pueden Tener Un Impacto Civil 99% Que Van A Tener Demandas Civiles La Parte Criminal Lo Que Establece Porque Puede Haber Error Y El Error Y Fue Vamos A Decirlo De Esta Manera Si Alguien Se Equivoca Honestamente No Es Un Delito Si Alguien Se Equivoca Porque Quiso Ahorrar Con El Material Sacar Ventaja De Alguna Forma Eso Es Un Delito Si Pero Yo le pregunto En Plano Federal Si Yo le pregunto En El Plano Federal Que Hace El Gobierno Americano Que Aquí Hubo Un Problem Alguien Falló Yo Como Gobierno Aparte De La Demanda Penal De Los Afectados De Las Víctimas El Gobierno Americano Que Hace Con Ese Ese Constructor Que Hizo Eso Mal Hecho Por Aquí Los Estados Tienen Autoridades Tienen Una Autoridad Muy Amplia Muy Grande Y Este Es Un Proyecto En el Que Por ejemplo Anoche Ya salió El Departamento De Transporte Del Estado De La Florida Es decir Lo Tal Y Como Le Digo Aquí Pueden Terminar Vamos A Decir En El Caso Más Fuerte Puede Terminar Alguien Preso Puede Haber Una Suspensión De La Licencia Para Trabajar De Algunas De Estas Empresas Y Una Millonada De Dólares Familiares De De Bueno Pues Muchas Gracias Don Pedro Muchas Gracias Gracias Ustedes Muy Buen Fin de Semana El Sol de la mañana presentó Balcón al Mundo Balcón al Mundo Con el Periodista Pedro Cepsec